Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bueno, es el Señor, es siel y guarda verdad para siempre. Él es el objeto de nuestra adoración. Estamos aquí para bendecir la gloria de su nombre. Él nos suscitó un poderoso Salvador, un cuerno de salvación en Jesucristo. Y por eso estamos firmes y fieles en el Señor. Dios es bueno y generoso, y en Él te bendecimos, y en Él te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Rogando al Señor bueno y fiel que tome de lo mejor de sus tesoros para bendecir tu vida. Sobre todo que usa la palabra que va a ser predicada a continuación, para iluminar tu vida, el sendero de tu existencia. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a leer la porción bíblica de estudio. Salmo 19, 12 y 13. Dice así, quien podrá entender sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que el Señor nos bendiga por medio de la palabra como hace siempre. Estamos acá después de haber adorado al Señor como adoradores, le hemos dado una ofrenda. Estamos seguros que en Cristo Jesús recibió nuestras expresiones de admiración y respeto. Tenemos la dicha de sentarnos en cada servicio y recibir el alimento espiritual que tanto necesitamos para perseverar en la fe mientras esperamos al Señor que viene según la promesa a establecer su reino que nunca tendrá fin. Yo doy gracias al Señor porque un sinnúmero de hermanos me han testificado que estos mensajes han sido de profunda edificación espiritual. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Los caminos del Señor son perfectos. Dios no anda al azar fortuitamente, no anda a la aventura, no improvisa. Él es eterno, sus pensamientos también lo son. Por eso andamos en seguridad y por eso debiéramos de confiar en sus caminos. Él prometió guiarnos hasta el fin. Jesús rogó al Padre para que enviase al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Estamos en el proceso de la santificación donde el poder del Espíritu Santo, ese poder basado en la obra redentora de Cristo, en los logros de Cristo, hace posible que nosotros podamos vencer el poder del pecado. Cristo, a través de su obra expiatoria, logró librarnos de la condenación del pecado. De tal manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Hemos pasado el juicio de Dios. Vamos un día a comparecer ante el tribunal del Señor, pero para recibir el veredicto de que nuestros pecados han sido perdonados y que por lo que Cristo hizo, tendremos entrada a la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el propósito de Dios con nuestra salvación, amados, es poder plasmar en nosotros la imagen del Hijo, según Él nos dice en la Epístola a los Romanos capítulo 8. Ese es el objetivo de Dios. Tomar, elegir de los hijos de Adán un pueblo para su nombre y para su gloria, en su Hijo Jesucristo. Que ese pueblo pueda, habiendo nacido de nuevo, llevar la imagen del Hijo. Estamos seguros en Cristo Jesús y estamos completos en el Señor. No nos falta nada. Así nos ve y nos trata el Señor. Como ve y trata Jesucristo su Hijo. Tenemos un sumo sacerdote a la diestra de Dios, Jesús que intercede por nosotros y que se presenta a sí mismo y presenta sus méritos y su justicia delante del Padre, constantemente a nuestro favor. Cristo dijo a sus discípulos y por consiguiente a nosotros, antes de partir a la diestra del Padre, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo rogaré al Padre y el Padre enviará a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Conviene. Los discípulos estaban tristes y no querían que Jesús partiera, pero Jesús dijo conviene que yo me vaya, porque así está en el plan de Dios, pero de esa manera ustedes van a tener un ayudador, que eso es lo que significa paracletos, la palabra, van a tener un abogado, alguien allí que va a estar a favor de ustedes en el cielo, pero voy a enviar a otro Consolador, que eso es lo que significa la palabra Consolador, paracletos, uno, según el griego, uno que es enviado al lado nuestro para ayudarnos. Así que tenemos uno a la diestra del Padre, Jesucristo, y tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Jesús, cuando estuvo en la tierra, logró librarnos de la condenación del pecado y justificarnos delante del tribunal de Dios y ante los ojos del Dios Santo. Pero todavía el pecado está en nosotros, por eso el Señor envió al Espíritu Santo para librarnos del poder del pecado, para que nos reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, para que en vez de ser esclavos del pecado, seamos siervos de Dios y siervos de la justicia del Señor. En ese proceso estamos todos amados. Todo aquel que ama al Señor y tiene entendimiento que Dios no nos salvó para llenar el cielo o vaciar el infierno, sino para la alabanza de su gloria. Para darnos a cada uno un propósito en su reino, para que un día glorificados por la presencia de la gloria de Cristo podamos disfrutar con Él la eternidad, adorándole y sirviéndole. El Señor no solamente nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y también logre la santificación en nosotros, sino que Jesús, antes de partir, rogó al Padre y dijo, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es el instrumento de Dios la cual usada por el Espíritu Santo santifica nuestras vidas. La palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instituirnos en justicia y para que seamos idóneos y sabios, instruidos para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios, es la luz, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera es a mi camino. Hay que bendecir a Dios por la palabra. Deberíamos de alimentarnos, dedicar tiempo cada día a nutrirnos con la palabra de Dios. A la vez venir a todos los servicios y exponernos a la presencia del Señor donde se predica la palabra. La iglesia tiene más de 20 siglos siendo guiada por el Espíritu y sostenida por el Espíritu. Ha pasado históricamente por el mismo infierno y muchas cosas han pasado, pero Dios ha guardado su iglesia. El diablo ha hecho oposición. Como dice una poesía, emperadores han tratado de destruirla, o sea, la iglesia, nosotros. Filosofías han tratado de borrar la fe de la tierra. Tiranos se han levantado, ideologías, filosofías, para hacer desaparecer las enseñanzas de Cristo. Pero hoy el Evangelio es más poderoso que nunca. Amén. Porque el Señor prometió que iba a llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren la mar. También dijo Abraham en el pacto te bendeciré y tú serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El cristiano sabio y entendido sabe que nosotros somos peregrinos en este mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero que mientras vivimos en este mundo, Dios tiene un propósito con nuestras vidas y lo más importante para Dios es la santificación en el aspecto espiritual. La santificación nos lleva a la madurez. La santificación nos hace idóneos para nosotros tener una buena relación con el Padre. Dios es nuestro Padre. Como sabemos, como hemos escuchado y como hemos leído, Él es nuestro Padre. Él es bueno, Él es compasivo, Él es misericordioso. Él sabe no solamente estar con nosotros en las tribulaciones, consolarnos y abrazarnos, pero también sabe exhortarnos y cuando es necesario disciplinarnos y tiene todo el derecho porque es nuestro Padre. Él no fracasa porque Él es el Padre perfecto. como oró el siervo citando la Escritura. Dice, ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición para que las Escrituras se cumpliesen. Jesús dijo, nadie podrá arrebatarlas, o sea, las ovejas. Nadie podrá arrebatarlas de las manos de las manos de mi Padre. El Apocalipsis termina diciendo y todos, 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 digan conmigo, todos, los que estaban en el libro de la vida entraron a la Santa Ciudad. Todos, los que estaban en el libro entraron. Dios no está escribiendo y borrando. Nos eligió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios en Jesucristo. Amén. Él no está escribiendo un libro. En el libro de la vida ya los nombres están desde la eternidad. Ninguna oveja será arrebatada de las manos del Padre. Pero Dios tratará con las ovejas como sucede en el redil de un pastor en la vida natural. Las ovejas que no se someten a la vara y al callado del pastor. Esas ovejitas que andan buscando sus propios pastos, sus propios abrevaderos que no se someten al pastor. Pues van a andar extraviadas, confundidas, van a pagar el precio de no someterse al buen pastor. Pero no importa, aunque sea por el camino más largo y más difícil, al final el Padre, el buen pastor, logrará traer a su redil a todas las ovejas. Porque Dios no fracasa. En Él no hay fracaso. Ese es el fin de todo discurso. Por eso Pablo decía ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Si Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y además intercede por nosotros. Solamente hay un solo tribunal donde el juez y el abogado ambos están de acuerdo para declararnos inocentes. El Padre, el juez y el abogado Jesucristo se pusieron de acuerdo y ya logró, lograron la salvación. Estamos seguros en Cristo Jesús. Pero el Padre bueno y generoso quiere que nosotros seamos ovejas, que nos dejemos guiar, ovejas que escuchemos el silbido del buen pastor. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Aquellos que aman a Dios y temen a Dios y son devotos y están comprometidos con el Señor que no solamente han nacido del Espíritu sino que viven en el Espíritu y por eso en su vida se manifiestan los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Pero aquellos que son carnales que aunque han nacido de nuevo no quieren someterse al Espíritu pues van a ser avergonzados, van a pasar por tribulaciones, por angustia y por muchas cosas. Como dije yo a mi hijo cuando me confesó que era ateo, yo le hice saber que yo lo había dedicado, mi esposa y yo lo habíamos dedicado al Señor y que él pertenecía al Señor y que el Señor iba a tratar con él y yo le dije solamente estás tomando el camino más largo pero al final él te va a encontrar. Amén. Porque yo siempre le decía a mis hijos hoy ustedes son Dios es para ustedes, ustedes dicen el Dios de mis padres, el Dios de mis padres como decía Jacob el Dios de mis padres, el Dios de mis padres pero después que estuvo con Labán y Labán lo lavó y Dios trató con él y en Peniel el Señor hizo la obra final y como dice la palabra allí lo hizo un hombre nuevo. Desde entonces ese es algo que me llama mucho la atención en el capítulo que sigue y dice que ya su nombre no era Jacob sino Israel y dice y erigió o construyó Israel un altar a Jehová y le puso por nombre el Elohe Israel que significa el Dios el Dios de Israel desde entonces Jehová es el Dios de Israel no no ahora el Dios de mis padres sino mi Dios mi Dios me gusta como Pablo habla del Evangelio Pablo dice habla usa tres expresiones la primera dice el Evangelio de Dios y en otra expresión dice nuestro Evangelio y después dice mi Evangelio que hermoso diga conmigo el Evangelio de Dios nuestro Evangelio mi Evangelio amén ahora diga el Dios de las naciones el Dios de la Iglesia es mi Dios denle un aplauso Señor amén aleluya Dios quiere hijos hijos que le amen hijos que le honren hijos que se dejen guiar hijos que no solamente reciban la salvación sino que entiendan la salvación hijos que anden en el propósito de Dios hijos que colaboren con Dios y con el Espíritu Santo para que el Señor pueda lograr su propósito con cada uno de nosotros la carne que está en nosotros es el peor impedimento para que eso sea posible tenemos enemigos afuera el diablo el mundo pero tenemos el peor enemigo dentro la carne y en la carne la carne se originó con el orgullo porque el primer pecado fue el orgullo como estamos estudiando y el Señor nos está demostrando que no hay pecado en último análisis que no se origine en el orgullo yo quiero seguir los pensamientos añadir algo más hoy vamos a leer brevemente el pasaje de números capítulo 15 versículo 30 y 31 los versículos 30 y 31 forma de repaso pero para seguir los pensamientos dice más la persona que hiciera algo con soberbia hacia el natural como el extranjero ultraja Jehová esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella porque estamos citando ese texto porque aquí habla de la soberbia más a la persona que hiciera algo con soberbia o sea con brazo con mano levantada porque David aquí en el pasaje que estamos estudiando hace referencia indirecta a los dos tipos de pecados que habla la ley el pecado por error por eso dice líbrame de los que me son ocultos hablando de los pecados por hierro que según la ley eran pecados que podían ser expiados a través de sacrificios pero el pecado que era por alevosía o sea por soberbia que era un desafío a Dios como menciona el contexto aquel hombre que viole el sábado pero no viene el caso ahora ahora Dios llama si una persona dice si una persona hiciera algo con soberbia o sea con con brazo levantado con mano levantada desafiando a Dios y usa la palabra ultraje que yo la estoy yo la la en el original dice que esa palabra significa tajar significa partir en pedazos denigrar afrentar blasimar deshonrar y que el diccionario nuestro de la Real Academia está de acuerdo o está afín con esa definición del hebreo porque dice que ultrajar es ofender con hechos o insultos dice atentando contra la dignidad de la persona de su honor y su credibilidad otra definición dice es herir u ofender de obra o de palabra también es tratar con desprecio o insultos a una persona entonces porque estamos haciendo esto un pensamiento nos lleva al otro estamos estudiando porque David exclama y le dice a Dios presérvame presérvame por favor que la soberbia o la soberbia porque lo dice en plural no se enseñoren de mi si tu logras eso en mi yo seré un hombre íntegro y seré limpio y me libraré de la gran rebelión y llama al orgullo la gran rebelión comenzamos a estudiar en el cielo como ese ángel el lucero de la mañana Lucifer se rebeló contra Dios y dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura ahí ahí estuvo el pecado se enalteció por eso dijo subiré al cielo hemos estudiado que el orgullo es un engaño como dice Gálatas 6.3 si alguien piensa que es algo no siendo nada a sí mismo se engaña el pecado porque el que cree ser algo no siendo nada dice el texto a sí mismo se engaña el pecado es un engaño como fue engañado Lucifer es un misterio pero que una criatura le pase y una criatura perfecta le pase por la mente que puede superar a Dios o sustituir a Dios o ocupar el lugar de Dios esa persona está loca de amarrarla pues es un engaño pero alguna esperanza alguna expectación había en la mente de este ser entonces como naturalmente lo que estaba apeteciendo era imposible entonces llegó la rebelión porque a lo primero que lleva el engaño el engaño del orgullo es a la rebelión ¿por qué la rebelión? porque la persona está fascinada embrujada su ego está tan oscurecido que cree lo que no es verdad acerca de sí mismo aspira lo que es imposible entonces como no cuando no lo logra ahí nace la rebelión la frustración la fuerza del ego la rebelión la obstinación del ego que se siente ofendido frustrado porque no logra lo que quiere porque no quiere aceptar que no es lo que es o lo que piensa que es entonces una cosa lleva a la otra el engaño nubla el entendimiento yo leí el jueves a los hermanos y se lo voy a leer a ustedes y posiblemente lo lee en cada en cada palabra porque para que esto es un resumen un rema el rema de todos los mensajes dice la altivez nos lleva a la dureza de corazón rebelión ostinación endurecimiento de corazón nos nubla el entendimiento nos oscurece los ojos cierra nuestros oídos ostina nuestro corazón lo que creemos de nosotros mismos y de nuestros pensamientos ideas y decisiones nos impiden ver a Dios lo celestial y lo espiritual nos hace nos convierte en necios e insensatos el orgullo nos autoengaña nos hace creer que estamos bien cuando estamos mal nos incapacita para ver nuestra realidad y aún nuestra necesidad porque el que cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña ese engaño comenzó en Lucifer y luego él logró comunicar convencer a todos esos ángeles que ellos podían igual que él subir a lo alto junto al trono de Dios y ser igual a Dios quería dar un golpe de estado al Señor por eso en el jueves pasado nosotros estudiamos a Levítico capítulo 26 vamos allá vamos allá no para decir lo mismo forma de repaso pero también vamos a añadir algo más Levítico capítulo 26 vamos a leer ahí rapidito porque solamente quiero que vean algo aquí dice versículo 19 está hablando Dios a Israel el contexto dice que si Israel obedece la ley y obedece al Señor pues todo vienen las bendiciones todo va a salir bien pero si endurece su corazón entonces viene la lista de las cosas malas que vendrán sobre ellos muy bien por ejemplo miren ustedes versículo 17 pondré mi rostro contra vosotros eso es si se apartan de él y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborreces se enseñarán de vosotros huiréis sin que haya quien os persiga y si aún con estas cosas porque ahí viene el trato no me oyeréis fíjense que el orgullo cierra los oídos para no obedecer dice yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados y dice 19 y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce miren quebrantaré voy a destruir a despedazar el orgullo de ustedes dice el Señor voy a desinflar vuestro orgullo es lo que es lo que quiere decir el Señor destruir deshacer quebrantar despedazar reventar reventar es la palabra primera de esa palabra hebrea reventar el orgullo hay que reventarlo y fíjense ustedes como Dios entra en batalla contra su pueblo vamos a leer siguiendo el versículo 20 rapidito solamente para enfatizar una palabra dice vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto siga y si anduvierais conmigo en oposición oiga la palabra en oposición porque es pararse frente a Dios para impedir que Dios pase una rebelión contra su palabra contra la persona de Dios contra su propósito porque yo me creo sabio en mi propia opinión yo creo que yo sé más que Dios usted no lo dice así yo sé más que Dios pero su actitud está diciendo no me importa lo que diga Dios no me importa la palabra de Dios ignoro lo que Él dice yo tomo mi propio camino yo soy yo yo soy arquitecto de mi propio destino no te olvides que tú eres de Dios y que Él te redimió y que ya tú le perteneces entonces miren miren cuántas veces usa la palabra oposición esta es la primera vez si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír o sea la obediencia yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados en otras palabras entre más rebelión yo entonces voy a aumentar el castigo porque yo quiero reventar el orgullo la soberbia la palabra la palabra ahí significa reventar descuartizar despedazar destruir enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos y si con estas cosas no fuerais corregidos cual es la meta de Dios cual es la meta de Dios con sus hijos rebeldes la corrección pero el orgulloso cree que no la necesita por eso se opone a toda corrección y exaltación o sea exhortación quise decir y si con estas cosas no fuerais corregidos sino que anduvierais conmigo otra vez en oposición en oposición hay una batalla es un por eso que dice que es un ultraja a Dios afrenta a Dios eso eso es como como pelear contra Dios oponerse a Dios eso es el orgullo oponerse pararse en el medio para que Dios no pase retar a Dios seguimos yo también procederé en contra de vosotros ve que es una batalla en contra de vosotros pero cual es la meta corregir diga conmigo corregir no vengarme porque el es padre no destruirnos sino corregirnos pero como hay rebelión dureza de corazón hay pleito contra Dios ultraja afrenta deshonra blasemia porque todo eso es el orgullo según la definición hebrea yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados sigan traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y si buscaréis refugio en vuestras ciudades yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo cuando yo os quebrante el sustento del pan coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no saciaréis y si aún con esto no me oyeréis sino que procedierais conmigo otra vez en oposición párense ahí la palabra que se usa ahí en hebreo oposición es levantarse hostilmente levantarse en un enfrentamiento hostil ahora estamos en el versículo 27 no muy bien no quiero leerlo todo porque quiero llegar a algo acá Dios sigue hablando en esos términos pero llega vamos a leer lo que dice en el versículo 39 y los que queden de vosotros o sea porque dice que los enviará a las naciones y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos y por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos vamos a leer ahora el 40 en adelante y dice y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición que lindo ahora aquí dice que va a haber un reconocimiento en otras palabras que funcionó que Dios separara hasta siete veces para corregir voy a aumentar el castigo voy a aumentar la disciplina voy a aumentar el trato contigo a ver a ver a ver quien es más fuerte tú o yo a ver si tu orgullo puede más que mi misericordia más que mi intervención a tu favor a ver si yo no domo este caballo salvaje que hay en ti entonces al final Dios dice a Israel los voy a mirar a las naciones la cautividad y los que queden los traeré pero vendrán con otro espíritu ya no con obstinación rebelión y soberbia ya no vendrán con oposición van a colaborar con el Señor y dice y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres ya eso lo leímos porque anduvieron termina diciendo porque anduvieron conmigo en oposición siga con el versículo 41 yo también habré andado en contra de ellos yo estaba en contra y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces atención se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado párense ahí entonces se humillará que cosa vuestro corazón incircunciso ¿qué es lo que Dios quiere lograr? humillar el corazón incircunciso que es orgullo diga el orgullo es un corazón endurecido incircunciso que tiene el prepucio de la carne y de la rebelión y oposición contra Dios lo contrario al orgullo es la humildad y la humildad la humildad se logra con humillación la humildad cuando es lograda por Dios en un proceso contra la carne el instrumento es la humillación ahora cuando la humildad es un fruto directo del espíritu porque la persona no es orgullosa no es obstinada no es rebelde no se opone a Dios sino que colabora con Dios entonces es diferente hay quienes son humildes sin haber sido humillados y hay quienes logran ser humildes después que son humillados y el instrumento de Dios para lograr humildad es la humillación porque la humillación es el antídoto contra el orgullo y como el orgullo abarca todo lo que es la batalla de nosotros contra la carne yo veo el orgullo como el consejero de las obras infructuosas de las tinieblas es consejera de la enemistad de los pleitos de la ira de la contienda y ya lo van a ver cuando lo estudiamos que yo no estoy inventando donde hay orgullo hay enemistad hay chismes hay problemas es muy difícil tener una buena relación con un orgulloso muy difícil uno no se puede comunicar él lo sabe todo él sabe en su propia opinión como cree que se lo merece todo hay que saludarlo siempre aunque él no salude a nadie hay que hay que poner una alfombra roja cuando él pasa el orgullo está relacionado con la ira ya lo van a ver con la palabra donde hay ira generalmente hay orgullo por eso que la ira del hombre no está en armonía con la justicia de Dios porque la ira no es más que una frustración de la carne cuando la carne está frustrada le pasa como el perro cuando le pisan el rabo hay una estima propia que es psicológica diríamos así para que se entienda normal todos necesitamos tener una buena estima yo no estoy predicando aquí que perdamos la estima sino que tengamos la estima de Dios Dios dice yo te puse nombre mi eres tú eres honorable eres de alta estima delante de mí porque si usted interpreta estos mensajes crudamente va a decir usted me está enseñando a que yo tengo que vivir avergonzándome constantemente porque cuando el ego es desenmascarado se hace pública mi vergüenza y cuando yo soy el que lo admito es peor porque la gente dice hasta tú estás de acuerdo que eres soberbio y yo jamás voy a admitir eso porque yo no quiero que piensen de mí mal porque Dios perdona pero el hombre no perdona y yo no quiero estar en la boca de nadie siendo ridiculizado o siendo visto o vista de cierta manera por eso defiendo mi ego la Biblia dice que buscar su propia gloria no es gloria sino que la persona que es alabada es aquella quien Dios alaba lo primero que Dios nos está enseñando los mensajes que hemos predicado es como el orgullo nos daña en nuestra relación con Dios porque es una afrenta una deshonra un pleito un reto a la persona de Dios es una oposición a Dios y todo porque yo estoy autoengañado porque yo creo de mí lo que no soy eso no es tan fácil diagnosticarlo el orgullo el orgullo está tan escondido en nuestras emociones en nuestras reacciones en nuestros pensamientos en nuestras motivaciones como dice la Biblia engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y quien lo conocerá yo te voy a decir voy a sustituir la palabra corazón engañoso es el orgullo más que todas las cosas y quien podrá entenderlo es muy difícil que tú atribuyas la mayoría de tus acciones al orgullo a menos que el Espíritu Santo no te convenza yo les he testificado que hace años que Dios me ha dicho cada día líbrame del orgullo líbrame del orgullo porque Dios me enseñó Dios me enseñó que el problema del orgullo es mucho más profundo que lo que se cree está muy escondido sigamos con el versículo que sigue dice entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob que hermoso Dios cuando tú te humilles y yo pueda y yo pueda circuncidar tu corazón y ya tú no andes en oposición ni en rebelión entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y así mismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra pero de la tierra dice pero la tierra será abandonada por ellos y sigue hablando Dios ahí muy bien en otras palabras cuando el Señor en su pleito con el orgulloso con nosotros logra a través de sus medios divinos bienaventurado es el hijo de Dios nacido de nuevo que puede interpretar bien a Dios al Padre el cristiano sabio que cree que de Jehová son los pasos del hombre y que nada sucede fortuitamente al azar por casualidad en nuestras vidas sino que el Dios del cielo el Padre está dirigiendo nuestras vidas nuestra existencia y así como ilustra en su trato con Israel es la misma historia Dios sacó a Israel de Egipto y a ti te sacó del mundo el que te tenía subyugado el que tenía subyugado a Israel era el faraón a ti a mí era el diablo que nos tenía cautivos y no nos quería dejar ir Dios le dijo al faraón let my people go deja ir a mi pueblo no quería pero Dios le dijo al diablo acerca de ti deja ir a mi siervo Vicente deja ir a mi hija Carmen y mencionó tu nombre y el diablo se resistió y Jesús en la cruz del Calvario le quitó el arma del pecado y después con la muerte le quitó el arma de la muerte y quitando el pecado y quitó el pecado haciéndose pecado y quitó la muerte muriendo y diciéndole a la muerte muerte yo soy tu muerte y se metió en la casa del hombre fuerte el diablo lo ató le quitó sus armas y te liberó a ti a mí es un aplauso al Señor amén tú eres el primogénito de Dios porque la Biblia dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos y Dios le dijo a Faraón deja ir a Israel que Israel es mi primogénito y si tú no dejas ir a mi primogénito yo te voy a matar a tu primogénito y así lo hizo en otras palabras te voy a dejar sin descendencia en tu corte y así hizo Dios con el diablo para liberarte a ti le mató al diablo el primogénito que fue el pecado dice que el pecado reinó desde Adán hasta nosotros y que hizo el Señor cuál era el primogénito del diablo el pecado y que hizo en la cruz haciéndose pecado le destruyó el primogénito al diablo amén pero qué pasa que el diablo tenía una nieta si porque dice la Biblia que por el pecado vino la muerte la muerte de la nieta del diablo y Jesús fue al sepulcro y dijo te mato la nieta también y le mató el hijo de la nieta y el diablo no tiene herencia ya no puede reinar no tiene quien se siente en el trono aleluya amén para libertarte a ti para que tú seas un pueblo para él y hoy se levanta y te dice lo mismo que le dijo a Israel yo te redimí te puse nombre mi hijo eres tú yo soy tu Dios y tú eres mi hijo tú eres mi pueblo camina conmigo por el desierto y yo voy a destruir a Egipto porque Dios humilló al faraón Dios humilló a Egipto Dios humilló a sus dioses pero Israel se trajo a Egipto y Dios entonces por 40 años destruyó a Egipto en el desierto y eso es lo que está haciendo contigo porque la soberbia del faraón la trajo Israel ahí adentro eso no es lo que dice Dios ahí la oposición todo el desierto Dios haciendo milagros maravillas señales dejándose ver en la nube y en la columna de fuego y mandando el maná bueno haciendo todo y que hacía el pueblo no le creía y se oponía a él y como Dios no pudo sacar a Egipto de ellos entonces ellos quedaron postrados en el desierto es la misma historia la misma historia pero al final logró introducir a su pueblo en ganado y eso ahora contigo te va a introducir al cielo en el día de Cristo porque que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo alábele glorifíquele amén suya es la victoria y nuestra es la victoria él venció el pecado en la cruz y él clavó tu orgullo y el mío en la cruz y lo enterró en el sepulcro y ahora lo que tú has recibido es la vida resucitada de Cristo el cual es manso soy humilde de corazón no somos lo que le hacemos oposición a Dios sino los que caminamos con Dios nunca voy a contradecir lo que Dios dice acerca de mí Dios dice que yo soy podrida llaga soy podrida llaga Dios dice que estoy enfermo desde la cabeza hasta los pies yo lo creo Dios dice que mi carne está viciada yo lo creo pero también creo otra cosa que dice Dios que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y que en vez de orgullo ahora tengo el fruto de la humildad y la mansedumbre de Cristo y antes en la carne me ponía Dios ahora contribuyo camino con Dios en la misma dirección oyéndole obedeciéndole y siguiendo sus caminos y sus pasos y por eso me tiene aquí hoy exhortándome ayudándome para que tenga conciencia de pecado y reciba la fuerza de su espíritu y de la palabra la bendita unción que está en nosotros para declarar la guerra no a Dios sino al diablo no a Dios y a su palabra sino a mi carne carlos un día lleno del espíritu santo dijo perezca mil veces mi nombre pero sea para siempre el nombre de Cristo y yo quiero parafrasear ese pensamiento y voy a decir perezca mil veces mi orgullo y sea para siempre la mansedumbre de Cristo denle un aplauso al Señor amén diga amén alábele alábele porque el orgullo es rebelión vamos a darle a Daniel 5 20 esto es lo que Daniel le dice a Belsasar cuando prostituyó los vasos sagrados y apareció la inscripción allí aquellas letras en la pared y se buscó a Daniel para que interpretara y él le ofreció a Daniel darle un regalo darle la tercera parte en el reino vamos a comenzar por lo menos el versículo 17 para que enviamos el contexto entonces Daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura al rey o sea lo que dice las tres palabras y le daré la interpretación el altísimo Dios oh rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad y por la grandeza que le dio todos los pueblos naciones y lenguas temblaban y temían delante de él a quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba y dice 20 más cuando su corazón que cosa se ensobreveció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono y su reino y despojado de su gloria párense ahí que le pasó a Nabucodonosor Dios lo engrandeció como hizo con Lucifer han oído lo que dice de Lucifer ¿recuerdan el texto de proverbios que repite Santiago y Pedro cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes y que resistir dijimos la palabra griega es pararse es un término militar pararse frente a alguien como con una guarnición de soldados haciendo una pared diciendo por aquí tú no pasas y cuando cuando el que le hace oposición a Dios quiere pasar Dios lo resiste como leímos siete veces la oposición a Dios Nabucodonosor fue como Lucifer levantado miren lo que dice de Lucifer él dice yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios pondré mi trono y dice Dios dice Dios y de allí te arrastré de allí te lancé oh querubín cubridor y le dice y fuiste y fuiste humillado hasta la huesa hasta el lodo hasta el polvo Dios lo humilló lo imagínense de ángel de luz a príncipe de las tinieblas bajó desde lo más alto a lo más bajo de lo más honroso a lo más vil ignominioso pero miren aquí más cuando su corazón se llenó de orgullo que es lo que quiere decir esa palabra y su espíritu se endureció en su orgullo ¿qué es el orgullo? una dureza de corazón ¿qué es el orgullo? ¿qué es el orgullo? cardioporosis dureza de corazón ¿recuerdan los temas? dureza de corazón fíjense el orgullo es un engaño el engaño me lleva porque creo y aspiro lo que no soy entonces la frustración la obstinación me lleva a la rebelión en este caso contra Dios entonces Dios tiene que combatirnos porque le estamos retando entonces el engaño pasa a ser rebelión y la rebelión es ostinación o sea dureza de corazón y me paro aquí me paro aquí desde ahora en adelante el Señor quiere que nosotros meditemos en nuestros caminos y comencemos a observar nuestros pensamientos y nuestras reacciones y nuestras motivaciones en nuestra relación con Dios en nuestra relación con nuestros hermanos en la relación con nosotros mismos vamos a tratar de identificar el sentimiento sutil la fuerza maligna del orgullo y veremos como está arraigado en todos nosotros imperceptiblemente ni cuenta nos damos pero así es ¿por qué dice que se endureció? el orgullo te endurece corazón es inútil tratar de enseñar a un orgulloso inútil es muy común que usted le está compartiendo algo bíblico a un orgulloso y dice yo malo sé hace tiempo Dios me habló de eso yo puedo escribir un libro de eso bueno usted cambia de tema y habla de otra cosa eso me lo reveló Dios hace como 10 años a mí y cuando usted le da una palabra profética eso nada más es una confirmación ya yo lo sabía madre mía usted sabe más que Dios tiene una pared aquí un escudo aquí no le penetra nada nada le penetra el que es de Dios no importa que Dios hable por un niño recibe la palabra una vez cuando estábamos en radiovisión yo iba manejando y puse a radiovisión cristiana y estaba un hermanito ministrando muy sencillo y decía daba lo que tenía y tal cosa gloria a Dios y él aleluya y él dan cosas aleluya y lo golpeó aleluya y le dio en la cabeza aleluya y se cayó aleluya y lo llevaron al hospital bendito sea Dios y él seguía y yo apagué la radio y oí y oí la voz de Dios que me dijo ¿por qué apagaste radio? y yo dije no estoy siendo edificado siempre no dice nada solamente aleluya y nada más dice así tú recibes la palabra mía de la boca de los sencillos que tremenda reprensión yo no sé si antes o después aprendí a que no importa quien hable y me traiga palabra yo la quiero recibir el corazón que es de Dios está abierto para Dios por eso no me importa que predique sea una persona que esté recomenzando como los ancianos cuando comenzaron me siento ahí Dios sabe que que soy ministrado por la palabra pero que hay oposición ahí adentro hay oposición está está oculto ahí cerramos cerramos los oídos cerramos el corazón los mensajes no son para nosotros son para los demás estamos sentados ahí y cuando se está hablando Dios le está hablando a Mercedes Dios le está hablando a Carmen no está hablando de esa Carmen cualquiera está hablando de los hombres más comunes Dios le está hablando a Juan Antonio sigue sigue señor ahí sí qué pena que no vino hoy le voy a enviar el mensaje que lo baje del internet aplicamos a los demás los mensajes menos a nosotros piensa en una persona que tiene el corazón endurecido en su relación con Dios yo puse un ejemplo sencillo que cierra sus oídos no quiere todo se lo sabe no es enseñable pero qué tal si usted va a llevarle no una palabra de consolación o una profecía sino una exhortación diciéndole que algo en su vida no está bien ay 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 te salvaste porque ese día no tenía consigo la espada el orgulloso siempre está la defensiva así no quiere que toquen su persona se escurre se va como que le tiene miedo al médico o a un diagnóstico que cuando como están examinando se va de la clínica corriendo porque yo no quiero que llegue a mi turno así sucede no queremos que llegue nuestro turno corazón está endurecido cada vez que estudio esto no solamente me veo yo veo veo actitudes hay personas que es muy difícil convivir con ellos muy difícil son bipolares y todos somos bipolares porque somos carne y espíritu pero estoy hablando de personas que un día están riéndose 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 y contando chistes y otro día no le pase por el lado porque es con la espada que sale cuando están bien te saludan cuando también te pasan por el lado olvídate generalmente donde hay ira enojo frustración hay orgullo porque 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 tú estás así que te preocupas algo que te está pasando que tu ego está siendo amenazado miren amados está tan escondido miren casi todos nuestros temores está basado en lo tanto que nos cuidamos el temor está basado en una super protección una hiper protección del ego nos cuidamos tanto que le tenemos miedo a todo porque nada me puede tocar nada me puede tocar nada me puede tocar pero la vida dice que el amor echa fuera el temor y el que teme no ha sido no ha sido perfeccionado en el amor ¿saben qué? ¿por qué dice la Biblia eso? que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿qué tiene que ver el temor con el amor? pues mucho la Biblia dice que el amor todo lo puede todo lo sufre todo lo soporta el amor no busca lo suyo el amor no está preocupado por sí mismo sino por los demás el amor no tiene tiempo para pensar en sí mismo sino en los demás y si usted y si usted está atemorizado significa que usted está preocupado por su persona no por la persona de los demás ahí posiblemente está metido el orgullo usted se se cuida como dicen en mi país más que un gato boca arriba andamos con miedo miedo a que no nos salude miedo a que me exhorten miedo a que me murmuren miedo a que no me evalúen bien miedo a que no me reconozcan puede ser feliz un orgulloso no es feliz vive lleno de todo tipo de complejidades y cuando el orgulloso se enoja déjele el espacio y váyese porque lo que bota por la boca es una espada dice que hay palabras que son como golpes de espadas que puede salir de un corazón que le hace oposición a Dios que no deja que Dios penetre tiene los oídos cerrados los ojos vendados el corazón endurecido como como puede ver como puede oír todo se hace por el corazón con el corazón se cree con la boca se confiesa como puede creer un orgulloso si solamente está pensando en sí mismo su corazón está endurecido y con el corazón se cree y con la boca se confiesa y se la abundancia del corazón habla la boca que va a hablar el orgulloso pues como el fariseo yo no soy como los otros hombres yo no soy adultero yo no soy esto yo no soy aquello todos son así yo no con el corazón se cree y la boca se confiesa con el corazón se conoce dice daré un corazón no y todos me conocerán con el corazón se conoce a Dios como un corazón endurecido va a conocer a Dios pero la vida dice que con el corazón se entiende ojos para ver oído para oír corazón para entender cuando el corazón está endurecido los ojos están cerrados los oídos también como va a entender el orgulloso si su mundo es él yo y nada más que yo y fuera de mí no hay nadie usted no lo dice así jamás ni yo tampoco pero al final eso es un resumen de lo que yo soy de mis pensamientos ahora pueden ver el divorcio que hay entre Dios y el orgulloso yo termino mostrando algunos textos así solamente leyéndoselo para que usted usted vea el problema que tiene Dios no solamente porque miren ustedes han visto los toros y algunos animales como toman los cuernos están ahí ¿han visto eso? ¿han visto ustedes? no solamente los toros toda esa especie los venados y los y también los chivos y suenan esos cuernos y se quedan haciendo fuerza así es el orgulloso peleando con Dios la palabra cuerno en la Biblia representa poder fuerza la fuerza del orgullo peleando contra la fuerza de Dios a ver quien va a vencer Salmo lo estoy leyendo lo voy a seguir leyendo Salmo 10.4 el malo el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos se dirá pastor ese es el malo en mí hay muchos pensamientos de Dios bueno puede ser que Dios te pase por la mente amados yo recuerdo cuando yo me enseñaron a predicar decía que los los sermones tenían que ser cristocéntrico y yo y bueno yo pensaba que cristocéntrico era hablar mucho de Cristo y un sermón puede usted puede mencionar la palabra Cristo mil veces en un sermón y el sermón no es cristocéntrico lo que hace un mensaje cristocéntrico es cuando usted habla usted habla de la humillación de Cristo de quien era Cristo de los hechos de Cristo con unción del Espíritu y no mencionando mucho a Cristo así sucede con Dios usted puede mencionar mucho a Dios y Dios no estar en sus pensamientos porque cuando Dios está en nuestros pensamientos entonces gobierna nuestras vidas entonces su opinión es palabra suprema en mi vida entonces yo busco su consejo entonces su consejo es el tesoro de mi vida valoro y estimo la palabra de Dios y el consejo de Dios y los pensamientos de Dios porque soy humilde porque mi corazón está abierto para Dios porque soy enseñable dice aquí el malo porque por la altivez de su rostro saben ustedes que se entiende por altivez de su rostro han visto como anda el aurel como anda el orgulloso erguido todo el tiempo y no porque no quiere ser jorobado sino porque wow vive con la cabeza levantada pero la vida dice que Dios es el que levanta la cabeza el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios no hay Dios en ninguno de sus pensamientos está distanciado de Dios el corazón está cerrado para Dios Salmo 138 6 porque Jehová es excelso atiende al humilde más al altivo mira de lejos hay un divorcio el orgulloso no tiene a Dios en los pensamientos y Dios tampoco Dios al orgulloso lo mira de lejos es un divorcio es un divorcio porque Dios lo mira de lejos es que Dios dice como le penetro a este tiene el corazón cerrado los ojos vendados los oídos tapados él lo sabe todo él él quiere que se lo merece todo él él es laodicense yo soy rico estoy enriquecido no tengo necesidad de nada porque Dios se lleva bien con los humildes porque porque Dios es humilde y como Dios es humilde el humilde tiene el corazón de Dios y Dios siendo el altísimo vive humillado porque el alto y sublime se humilla para vivificar a los quebrantados entonces el altísimo que puede ser orgulloso y se justifica que lo sea si lo fuera no lo es el alto el sublime el dueño de todo el eterno el que se puede jactar no se jacta es humilde y alguien una criatura se cree Dios se cree merecedor se cree que no necesita nadie dice Dios para que voy a andar con este si yo no él no me necesita Proverbios 16 5 que dice abominación es a Jehová todo altivo de corazón ciertamente no quedará impuno wow abominación a Jehová ¿saben lo que es abominación? una cosa es pecado otra cosa es abominación como la iglesia de la odisea te vomitaré de mi boca una vomita han visto a los padres cuando los hijos hacen cosas indígenas si me va de la presencia no quiero ni verte porque su conducta no representa ni esta casa ni la honra de esta casa ni lo que yo te he enseñado fuera de acá estoy hablando de lo orgulloso que todavía Dios no ha vencido en él pero cuando Dios logra humillarlo entonces se cumple lo que leímos que Jehová perdona esa vida trata con esa vida guía esa vida porque él es padre estoy hablando en el proceso cuando el orgullo se opone a Dios cuando se endurece el corazón puedo seguir leyendo pero está bien solamente quiero dejar este último pensamiento para meditar y posiblemente en otra ocasión o en otras ocasiones mencione este versículo para mí es de oro proverbios 27 21 Proverbios 27 21 oigan bien esto el crisol prueba la plata ese cuando se pasa por el fuego y toda la maleza de la plata desaparece con el fuego el crisol prueba la plata y la hornaza que algo parecido hace lo mismo con el oro que son metales y son duros son duros y estamos hablando de la dureza del corazón la plata es dura pero el fuego la moldea Dios tiene un crisol para la plata la plata es dura pero el fuego la moldea el oro es duro pero la hornaza que es el fuego moldea el oro pero escuchen ahora y al hombre al hombre la boca del que lo alaba escuchen el crisol prueba la plata porque porque saca lo malo de la plata lo que no sirve de la plata y la hornaza hace lo mismo con el oro que es duro pero ahora aplicando al hombre dice y al hombre la boca del que lo alaba lo que prueba la plata es el fuego lo que prueba el oro es el fuego y lo que prueba a un orgulloso es cuando lo alaban si usted quiere ver si alguien es orgulloso alábelo cuál es tu reacción cuando hablan bien de ti cuando te alaban especialmente los labios lisonjeros porque una cosa es honrar a alguien con reconocimiento en el espíritu y otra cosa es la lisonja que es carnal que es la exaltación del ego de una persona cuando usted y a mí nos alaban se revela lo que hay en el corazón de nosotros si usted no dice nada se va para su casa con una cosita aquí adentro lo sabía yo no estaba tan equivocado mira lo que piensa el pastor de mí y los ancianos mira lo que dicen de mí y cómo me comporto cuál es mi conducta para con Dios cuando tengo aceptación y me aplauden y hablan bien de mí y reconocen mi servicio y todo lo que yo soy y me lo están diciendo constantemente que cómo me afecta eso me pongo más humilde más deudor o levanto la cabecita y comienzo a mirar a Dios ya como Satanás subiré al cielo tú tienes a Jesús a la derecha pon un toro no a la izquierda porque para allá voy yo los halagos prueban lo que hay en el corazón pero Dios Dios para curarnos usa el fuego como lo usa para la plata como lo usa para el oro porque la plata es dura y el oro es duro y el corazón es endurecido y Dios lo pasa por el fuego y con el fuego como leímos fuego 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 siete veces el fuego hasta que te derrite y te desinfla y al final cuando alguien habla así de ti tú dices ¿de quién están hablando? miren escuchen esto una tremenda enseñanza cuando Moisés estuvo con Dios cuarenta días y cuarenta noches bajó del monte y el rostro ¿qué cosa? le brillaba ¿por qué? porque estaba estaba en la luz en la refulgencia de la luz de Dios y él vio que el pueblo lo miraba y se espantaba y le dice Aarón ¿qué le pasa al pueblo? y Aarón le dice tu rostro ¿qué pasa con mi rostro? está brilloso yo no sé si había espejo para el metal lo usaban para espejo el bronce en otras palabras oigan bien la humildad tiene la capacidad que todo el mundo mira la luz de tu rostro pero tú no sabes que te brilla Moisés era el hombre más manso de la tierra le brillaba el rostro todos lo sabían menos él había un profesor mío en la universidad que hablaba siete idiomas era una lumbrera y el que dirigía un departamento allá dijo fulano de tal hablando del profesor es inteligente sumamente inteligente y el problema es que él lo sabe usted entendió problema cuando usted lo sabe le brilla el rostro si usted no lo sabe no hay problema usted va a todo el mundo wow wow y usted porque ¿por qué lo pasa conmigo? usted no lo sabe pero inmediatamente usted lo sabe tengo mi ensayo es como el que hace un esfuerzo y se compra un Rolex que se vuelve poeta en el cielo en el cielo y todo el tiempo en el cielo son estúpidos que no ven lo que estoy diciendo en el cielo y es que le quiere que le vean el Rolex y se anda con un carro último modelo de buena marca ¿qué hacen? toca bocina en cada esquina pa 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 o no dijo Jesús de tocar trompeta tocamos a la trompeta y como dice la trompeta yo 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 mi sofá yo 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 tengo una sola nota yo 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 pero que hermoso el humilde no sabe lo que lo que él es los demás lo ven Dios da testimonio de él pero el humilde dice yo 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 generalmente los hombres que Dios llama al ministerio todos dijeron ¿quién soy yo? Moisés yo no sé hablar yo no sé hablar todos dijeron yo no sé esto no es para mí pero como Dios se fijó en mí o sea o sea en otras palabras cuando usted le van a poner el vestido de la honra usted dice ¿por qué yo me voy a poner eso? ¿dónde me cabe eso a mí? dígale a Dios Señor cuando tú me des algo ocúltamelo que yo no lo sepa porque es un peligro saberlo la tentación está cuando yo lo sé y si tengo un lisonjero que me lo repite constantemente han oído muchas veces aquel hermanito que cuando terminó Carlos Spurgeon el gran predicador llamado el príncipe de los predicadores ingleses y cuando él salió allá uno dijo oye no hay nadie que predique como usted y él le dijo hermano tranquilo que ya el diablo me lo dijo esta mañana de la única manera de la única manera que yo entiendo lo que Dios es es cuando no cuando cuando no sé lo que yo soy porque inmediatamente yo veo lo que yo soy entonces hasta el trono de Dios peligra como pasó con Lucifer y cuando yo digo lo que soy entiendan lo que quiero decir es lo que soy visto y ampliado con el lente del orgullo porque Dios quiere que yo sepa quien soy soy un hijo de Dios soy salvo en Cristo Jesús pero con humildad porque lo que yo soy me hace admirar a Dios respetar a Dios agradecer a Dios y ser deudores de los demás denle un aplauso al Señor aleluya amén 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 aleluya amén mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocije en Dios mi Salvador ay yo quiero ser ese hombre humilde y manso como mi Jesús Padre gracias muchas gracias por tu palabra Dios mío tu palabra es el espejo donde nos vemos Señor así como así como las aguas Señor nos enseñan nuestro rostro cuando nos miramos en las aguas así Señor es tu palabra nos hace mirar quienes somos Dios tenemos que tener seguridad de lo que somos en Cristo y de lo que somos en ti pero es peligroso cuando nos miramos a través del lente del orgullo del ego Dios Santo ayúdanos Padre ayúdanos a brillar y que no lo sepamos para que hablemos de la gloria tuya porque a Moisés se le brillaba el rostro pero esa luz no era de él esa luz era de Dios y no y no tiene el hombre nada que no haya recibido y se lo recibió de que se jacta dice el apóstol Pablo de que nos jactamos si no tenemos nada aunque en Dios lo tenemos todo ayúdanos a mirarnos a través de Cristo como tú nos miras y no nos miremos a nosotros mismos Padre ayúdanos Dios guárdanos de la obstinación de la rebelión del engaño y la mentira del orgullo y por favor que el fruto del espíritu de la humildad de Cristo y la mansedumbre del Señor sea oh Dios lo que se manifieste en nosotros gracias por hablarnos yo extiendo mi diestra y bendigo a la congregación de Jehová que está en las naciones y yo te bendigo a ti mi hermano mi hermana oro al Señor que esta palabra pueda transformar tu vida a la semejanza de Cristo y algo grande y poderoso haga Dios madurándote madurándote y perfeccionándote santificando tu vida en el temor de Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén dale aplauso al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos próximos